Muy buenas amigos, bienvenidos a nuestro canal de pesca favorito, Sago Fisi Nueva jornadita de pesca con mi amigo Jesús, con la ninfita Como ha habido bastante capturas, hay dos partes Esta es la primera, disfrutad del vídeo Bueno amiguetes, ya estamos en el río Mírala, pues no sé si ha sido una picada, puede haber sido una picada, puede haber sido el fondo Yo creo que ha sido picada Baja, bajísimo de agua el río, está sequísimo Puede haber sido una picada, porque ha pasado por el mismo lado y ahora no me la ha cogido Baja, sequísimo, está más seco el agua que el río que la hosta Pero bueno, el otro día también estuve así parecido de agua y cogí bastantes truchas Mientras haya otro mordón de cubra un poco, sí que podría haber sido una trucha Porque ahora ha pasado varias veces por el mismo sitio y no se ha hundido No he notado la picada Sí, sí podía haber sido, sí La puta que el otro día partí la caña Porque claro, es que estos sitios son muy abruptos Y se me abrió la puntera mientras subía por un terraplán y la partí en varios cachos Con lo cual la caña no me vale, me he tenido que comprar una y no me la han traído todavía Y estoy con la de 330, una caña de 330 en este río pues según esta maleza es muy complicado Pero bueno, vamos a intentarlo Habrá muchos cercos en los que no puedo ni lanzar, porque no puedo ni abrir la caña Aquí me cubre con la rodilla, o sea que por lo menos cubre algo No mucho, pero algo cubre Sí que sí, ha sido una trucha, sí Porque he pasado como 20 pasadas por el mismo sitio y no he vuelto a trabar en el fondo Así que ha sido una trucha, sí Sería pequeñina, he visto una Según venía Según venía andando, he visto que salía una de una topera Hace un frío para el calor que hace luego del copón Pero un frío O sea, tengo unas manos en las Y ahí dan de máximo 25 grados me parece De aquí Nada, voy a recoger y voy a seguir andando para ahí Por la primera, la he visto ¡Ay! Se me ha ido Bueno, por lo menos habéis visto el chapoteo La he visto subir, me ha parecido verla subir Y se la ha tirado y estaba ahí Voy a decirselo a Jesús Jesús, no sé si me escuchas Yo ya he trabado la primera Y además era maja, ¿eh? Según ha chapoteado el agua que ha levantado Esa es que era maja Es que la he visto subir ligeramente Fijaros, ¿eh? Y no cubre nada, ¿eh? Estoy por la... Tengo el agua por los tobillos Bueno, por lo menos se ha llegado a verla La lucha Vale Vale Vamos a ver si movemos otra Ahora ha mordido mal porque si no, no se había ido Bueno, ahí no... Ay, no, digo, no puede ser En el mismo sitio es muy difícil ir a otra Será que no cubre ahí Según me ha picado yo creo que no cubre ahí Pero bueno, por lo menos ya he visto una Ya os digo, ya es en la majilla, ¿eh? Esa lucha tenía 20 y tantos centímetros Seguro Buah, voy a parar Ya os digo, 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 ya son milos diferentes cacho cubre muy poquito a ver si arriba está mejor hostia que trucha más guapa chicos a ver si la puedo sacar hostia que trucha más guapa según baja de agua hostia que truchón que truchón que truchón que está que me ha visto 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 hasta ahora no estaba furiosa ahora se ha puesto furiosa ya hostia que truchón así soy capaz voy a truchón chicos vaya truchón para este río vaya truchón es complicado estoy yo solo y encima esta caña de habla como la madre que la parió ahí está vaya truchón chicos que truchón para este río que truchón para este río chicos chicos tendrá casi 40 centímetros no sé no creo que la falte mucho ahora tenéis macho luego bonita es la tía macho ahora vamos a ver cómo se va como un cohete lo habéis visto estaba ahí macho en esa palera metida y es que el jesú no me oye porque el jesú seguro que no va pescando las orillas me ha picado voy a coger un truchón ahora vamos a ver no es de las más grandes que coge mi vida la llamo truchón porque es que para mí depende el río es un truchón o no depende a lo mejor esto en un río muy grande no es un truchón pero con un río tan pequeño y encima con tan poco agua bueno voy a intentar a ver si me escucha el jesús que yo creo que no para decirle jesús me oyes me copias que estamos con el guelqui pero yo me he bajado para abajo y ya se ha subido para arriba pero según baja de agua del río no se puede pescar a la barra para para él salió ahí arriba vaya tuchón chicos para que con esta caña es más difícil que me partan porque es muy blandita porque si es muy grande y se pone muy cabezata igual me parte igual porque llevo un salcino pero pero como es muy blandita aguanta muy bien la lucha vaya truchón está gordita sabemos que tiene comida y fijaros es que me cubre el agua por los tobillos pero para que veáis que hay que estar en cualquier lado estos palos en cualquier lado están vaya truchótero vaya truchótero es que me ha parecido ver como que se movía en la orilla macho y se lo he tirado y la he visto salir y claro ya sabía que estaba ahí no la he visto entera no sabía cómo era grande y he insistido y al final me la ha cogido de la misma orilla estaba en la orilla y hay un poquito de fondo había que no cubre mucho da un poco cuidado de ser 30 centímetros que estaba como posada al paso de la comida vaya truchón pues la otra que cogido la maja también hombre no como estará más pequeñas esta pero mira otra otra en directo chicos truchita truchita se ha ido igual se ha metido la saca de la sola pero no bueno pues otra otra tuchina claro es que no baja nada de agua y fíjate si se cogen igual si insistes hoy me ha picado una hay una a la caída será otra pequeña como esa habrá varias seguramente aquí en el cacho seguro que hay más normalmente siempre cojo a una de estas pequeñas suele haber varias la puta vez con esta caña que es que lanzó fatal es que aquí tres metros 30 es un pedazo de cañón a ver si me llega la otra bueno se acaba fuera el agua llevo una pero me ha picado tres ya que no se ha tenido clavar vamos en total y ya sale las tres en el vídeo bueno vamos a encender porque esto tiene una pinta del capón tiene que haber alguna seguro a ver si grabamos la picada en directo igual me da que tengo que bajar un poco más pero ahí tiene pinta de que cubre más los cachos ahí detrás está fría el agua y eso que está calentado estos días de atrás pero está fría macho me he traído el vader de el transpirable y tengo frío que raro no haber tocado nada todavía macho aquí en este cacho este cacho es mortal es mortal es una típica chorera que aquí tiene que haber alguna trucha no hay ninguna aquí no hay ninguna aquí es rarísimo no cogen ninguna aquí, es muy raro vamos a ver hay una entrada, tiene que haber alguna joder, como no va a haber ninguna en esa entrada de la chorrera uff, que raro que raro el sitio es espectacular aunque no baje nada de agua, me da igual el sitio es típico sitio de trucha voy a ver si puedo dar el otro lado en la otra orilla, en esta orilla apareció no hay nada pero en la otra seguro que hay alguna es que no puedo lanzar, tengo un árbol ahí en medio una rama ahí justo en el medio no me deja lanzar casi ahora, ahora he podido lanzar ahora a ver si veo, que no veo nada con el sol no sé que tal lo veréis vosotros mirala ah, es un enganchón joder bueno chicos, se acabo de coger una mini trucha una mini trucha en el charco ese que he dicho digo, como no va a haber nada aquí pues una mini trucha había ahora lo tenéis fíjense que preciosidad ahí se va a ir ahí se ha ido corriendo dios, una mini trucha digo, como no va a haber nada aquí pues sí, había una pequeña, pero había una bueno voy a parar porque creo que se me ha liado sí, se me ha liado y ahora sigo robando mirala no la ha clavado, bueno, por lo menos la habéis visto bueno, la habéis visto, no sé si habéis visto algo pero bueno ya lo cuento yo ya lo retrámito yo ya lo retrámito yo esa es la trucha no la voy a clavar no voy a clavar ninguna aquí no me la puedo creer mirala perronas es que hay mucha pequeña esa como la que he cogido he visto un montón ya dices que a esas pequeñas muchas veces le pegan un toque y se van dan un toquetín y se bajan mirala 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 el directito el directito bueno ahí está que chiquinina que blanquita está está muy blanquita que blanquita está mirala estamos blanquita 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 gala y se va hija márchate cariño bueno pues vamos camino a la media docena camino de la media docena camino de la media docena a ver he tenido que echar un poco de lotan ya porque ya están por aquí los cabrones de los de los mosquitos y te ponen como 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 yo creo que es que a lo mejor voy un poco alto voy a bajarle un poco a él voy un poquito alto a lo mejor aunque bueno esa la ha cogido no me fijan cual venía venía en la de arriba o en la de abajo crees que es complicado descargar así en esta técnica según está el río descerrado poco profundo un montón de palas en el fondo así se pesca fatal encima que una caña larga no se pesca nada bien así y una de las veces que he llamado al jesús ya lo he llamado 20 veces y nada y eso creo que cualquier tal que creo que tiene una mirale esa creo que la hemos llegado hasta voltear fíjate lo que te digo porque nota como se movía estos tienen un alcance así en desnivel de dos kilómetros pero ya no tienen ocho y aún así no consigo hablar con él otra otra truchita otra truchita bueno ya llevamos media de la cena que gorditas están ahora os la enseño para lo pequeña que es está muy gordita se la ha comido entera la nifa quieta, quieta, quieta que te vean soltar quieta ya está pero no tenéis fíjate que gorditas están o lo pequeñas que son a ver si a ti hija fíjate en esta digo a la vez enciende la vez enciende para que veáis la picada pero como ya llevo un par de chorreras que luego no me ha funcionado digo a ver por culo no enciende y mira justo no la encendía y me ha picado una a ver vamos a ver si consigo hacer un lanzamiento es que tengo palos encima y es que con esta puta caña que no es tan grande se lanza fatal ya están los cabrones de los mosquitos activos a tope yo creo que me han picado ya las otra vez dice que me he echado el otal es que eso es otra pego un tirónito que tengo cuidado se me acaba de liar yo creo a ver si la puedo sacar me voy a echar para atrás porque es que aquí no puedo ni levantar la caña como está de maleza esto vale ya está no puedo ni levantar la caña como está de maleza está terrible la estoy sacando bueno porque si fino pero vamos no mucho tampoco pero un poco fino bueno es pequeñina que hay agua quieta suelta vale ya ha suelto ahora tenéis fijaros que tu china más guapa ahí se va es difícil no es que no puedo casi ni lanzar si es que con esta caña aquí una caña tan larga es muy complicado porque hay muchísima maleza bueno y he dicho cuando venía por aquí he dicho si puedo lanzar seguro que hay ahí una y efectivamente he podido meter la caña así un poco mira haciendo así y luego lanzando para allá el lateral y la he clavado pero es complicado ya no os creáis es que hay mucha maleza no puedo casi aquí tengo como tres o cuatro árboles por encima y luego encima delante tengo otro ahora casi le engancho de hecho casi le engancho vamos a ver si puedo meterla ahí bueno no ha sido un muy buen lance porque se me ha quedado ahí fuera la corriente pero bueno es que no puedo hacer tragos no puedo hacer otra cosa no puedo lanzar por arriba porque por arriba tengo una rama tengo que lanzar así de malas maneras de malas maneras tengo que lanzar a ver si me puedo poner para este lado ahora mira otra bueno la que me ha preparado paro